¿Qué tal amigos? Soy Charlie Rodríguez y bienvenidos una vez más a Pruebas y Reviews. Bien, pues hace unos días que han actualizado en Jaina la versión 3.0, con unas novedades, con unas mejoras brutalísimas. Por ejemplo, lo más importante es que vamos a poder utilizar samplers en nuestros dispositivos que tengan este software. O sea, en la Prime 4, en la Prime 2, en la Numar Mixtreme Pro, como habéis visto en mis redes sociales que haya puesto alguna demo, en los SC Live 4. Pues todos estos dispositivos que tengan el software NJain vais a poder utilizar samplers. Esto es muy importante porque van a ser las primeras controladoras, todo en uno, autónomas, que vamos a poder utilizar samplers. ¡Sí señor! ¡Sí señor! Luego, otra de las mejoras muy importantes también es que vamos a poder utilizar nuestro ordenador como si fuese otro pendrive, otro disco duro externo, llámalo como quieras. Porque estos dispositivos, como tienen Wi-Fi, vamos a poder conectarnos con nuestro ordenador por medio de este sistema. En Wi-Fi vamos a poder utilizar nuestro ordenador, como bien os digo, como una maleta. Eso sí, vamos a tener que tener el software NJain 3.0, la versión escritorio, en nuestro ordenador. Bien, pues nos vamos a nuestra Prime 4. Como veis, ya me está chivando, yo estaba en la 2.1.0, me está chivando ya que tenemos la versión 3.0 para poder descargarla, para poder actualizar nuestra máquina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, nos iríamos a la web de NJain DJ.com, nos descargamos la versión escritorio para poder utilizar esta opción de que el ordenador sea como un dispositivo más. Vale, pues la descargáis y luego elegís el dispositivo que tenéis. Fijaos todos los que hay, ¿no? SC Live 2, 4, la Mix Extreme Pro Plus, la Mix Extreme Pro, la Prime 4, la Go, la Prime 2. Y bueno, ya tenemos los FSC 6000 Prime, bueno, pues toda la gama Prime la tenemos por aquí. Elegís el dispositivo que tengáis, descargáis, ponéis en un USB y a la controladora. Bueno, yo ya lo he puesto, ya lo tenemos puesto en nuestra controladora, ya lo veis por aquí. Este USB Toshiba más lento que el caballón malo. Nos vamos a ir a la zona de Update Fireware, le damos a Reboot, ya nos está diciendo que lo pongas en un pendrive, todo el rollo, pues en un USB o tarjeta SD. Y ahora ya él solito va a hacer su magia. Como va a tardar un poquito, voy a cortar el vídeo, esto es un proceso que lo hace él solo, no hay ningún misterio. Y cuando ya esté todo actualizado a la 3.0, volvemos. Bueno, ya empieza su actualización, ya me estaba poniendo que la iba a actualizar a la 3.0. Y bueno, lo que os digo, esto va a tardar un poquito, también depende del USB que tengáis, el mío es muy muy lento, así que vuelvo a cortar otra vez. Y cuando esté todo, seguimos. Normalmente se reinicia sola, igual os pasa como a mí en este caso de la versión de 3.0, pues que se ha apagado totalmente. Lleva así, nada, unos segundos, veo que no reacciona, pues supongo que habrá que darle al botón de Power otra vez. Lo digo por si os pasa. Vale, parece que sí, pues nada. Todo pinta bien, ahí está, la 3.0, todo correcto, vale, dejar unos segunditos, pues eso, si se apaga sola, pues lo dejáis unos segunditos, 10, 20 segundos y la encendéis. Pues ya lo tenemos chicos, fijaos, nos detecta todo, ahora mismo me está leyendo el SSD interno que tenemos, que ya tenemos en el canal, pues vídeos de cómo instalarlo y qué tenéis que hacer y demás. Me está leyendo, pues la librería que tengo en este pendrive, le digo que no. Lo que os decía, vamos a sacar este USB, porque yo paso de este USB, lo tengo más que nada para pasar información. Y lo que hablábamos, ya me está detectando el Mac Pro, vale, porque tengo puesto ya en Jai, lo tengo ya abierto. Y los sampler, el contenido de sampler adicional, estaba mirando arriba, ya no sé ni dónde miro. El contenido de sampler, si entráis aquí, bueno, vais a ver todos los samplers que directamente se te van a descargar en el dispositivo, es una pasada. Tenemos drums, efectos, dub y space, o sea, space será, a ver, efectos espaciales y todo esto, dub, bueno, pues sirenas y tal, como estáis viendo, efecto de subida, a ver, efectos en sí, pues más sirenas, sirenas de policía, scratch, lo de fresh, que se utiliza mucho para hacer scratch y todo esto. Y luego los drums, vale, tenemos drums de hip hop y de house. Vamos a ver si esto es verdad y cómo está puesto y todo esto. En la Mixer en Pro teníamos que darle a shift y roll, vamos a ver aquí dónde los tenemos, ¿no? Bien, a diferencia de la Mixer en Pro, que me los cargó solos, vale, pues aquí los he tenido que cargar yo. ¿Cómo los tenemos que cargar? Muy sencillo, subo a la cámara, ya habéis visto que había un cambio de cámara, también para que veáis los patch y demás. Es muy fácil, ¿vale? Te va a decir dónde están, te vienes aquí, dónde están los samplers, contenido de sampler, eliges el sampler que quieres, en este caso vamos a cargar el clap, lo deslizas, o le das a load, lo ponemos encima, cargamos, por ejemplo, dos veces. ¿Dónde lo quieres cargar? Pues aquí, que ya lo tenía cargado. Bombo, caja, hi-hat, clap, muy sencillo. ¿Dónde me los está poniendo aquí? En el canal 4, subo el canal 4. Vale, perfecto. Así estaríamos cargando los sonidos que vienen de fábrica, ¿vale? Estos samplers que nos están regalando. Ya os digo que podéis ir navegando y cargar todo de lo que hay, lo que os dé la gana, ¿no? Pues si quieres un efecto también, vamos a cargar la sirena, le das dos veces, a ver, ok, la vamos a cargar aquí, ya tenemos la sirena. Perfecto, ya tenemos la sirena. ¿Qué podemos hacer también? Cargar nuestros propios sonidos, que era una de las preguntas que me hacíais en algún vídeo. Bueno, pues vamos a cargar nuestros sonidos. Yo ya tengo abierto mi engine con un par de carpetas que le he añadido hoy, ¿no? De Latin House y, por ejemplo, este de un kit de reggaetón mío que he seleccionado así por encima. ¿Qué tenemos que hacer? Volvemos otra vez a la capturadora. Le vamos a decir que dónde queremos que vaya, al Mac Pro, lo va a utilizar el Mac Pro y ahora nos va a decir, ¿veis? Cambio otra vez. Va a decir, hey, la Prime 4 quiere acceder, ¿le das acceso? Correcto, le vamos a dar acceso. Y una vez que ya se conecte, ¿veis? Me van a salir aquí todos los tracks. Ya me está diciendo no track, ya me está saliendo todo. La King House y, por ejemplo, aquí tendríamos la selección de los kits. Vamos a dejar unos segunditos que lo cargue. Perfecto, yo ahora tengo aquí estos kits de reggaetón. ¿Cómo vamos a poder cargar nuestros propios samplers? Desde el ordenador no nos va a permitir, por lo menos en mi caso, no me permite lanzar un sampler. Sí que es verdad que lo puedo poner en un track, pero usarlo como sampler no me deja. No sé por qué. Igual es un bug, no lo sé, ¿vale? Un buggeo. O igual es ahí algo que tienen que perfeccionar. Pero bueno, lo he intentado. Os lo enseño también para que veáis. Vamos a coger... Bueno, ya habéis visto que estamos dentro de la carpeta de 707 samplers. Vamos a ver, me pongo por aquí para que lo veáis también. Fijaos. Tengo todos estos. Voy a seleccionar este y lo vamos a cargar aquí. ¿Veis? Me está dando fallo. Me dice que no. Directamente no me lo deja. Pero sin embargo, si le vuelvo a dar a este clap, lo quiero cargar y le digo que me lo ponga en el DEC 2, ¿veis? Ya me lo carga. Sin problema, no lo entiendo. No sé el por qué, pero bueno. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para cargar nuestros propios samplers? Pues lo vamos a tener que poner en una tarjeta, como yo he puesto por aquí, SD. Yo lo he puesto en una SD, en un pendrive, lo que sea. En el disco duro interno, si tenéis disco duro interno, lo que sea. Bueno, fijaos que es sencillo. Nos iríamos aquí, vamos a ir al buscador. No, nos meteríamos aquí y le decimos ahí. Los tengo los samplers en la tarjeta SD, que los he tenido que grabar rápidamente. Me la va a leer. Vamos a ir a las carpetas. ¿Veis? Boss DR 550. Aquí tengo toda la percusión de la Boss DR 550. Vamos a elegir uno. Por ejemplo, el Codewell. Vamos a ver dos veces. ¿Dónde lo quieres? Pues lo quiero aquí. ¿Veis? Ahora sí. Ahora sí que me lo está. Todo me está saliendo por el canal número 4. No sé si lo he dicho antes. Y vamos a poder controlar todo, incluso añadirle efectos. En el caso de la Prime 4. Vamos a ver volumen. Podemos también modificar el volumen desde aquí. ¿Veis? Guay. Perfecto. Salimos de aquí. ¿Queremos cargar otro? Pues muy fácil. ¿Vale? Vamos a poner, yo que sé, maracas. Cargamos la maraca. Le decimos aquí. 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 Perfecto, chicos. Perfecto. Algunos estarán preguntando. ¿Y qué pasa si yo estoy utilizando el canal 4? Si los samplers salen por el canal 4. Si lo tengo que utilizar, ¿qué hago? Porque si no, no pasa nada. Pero si tú estás cargando un track, como es este caso. Que yo tengo ya este track aquí puesto. ¿Qué hacemos? Tenemos que dar a Roll. ¿Veis? En Roll. Vamos a cambiar la visión para que lo veáis. ¿Veis? Me está saliendo a cuánto está cortado este Roll. Si yo le doy Shift y Roll, ahora sí me cambian el color de los patch. Y si le vuelvo a dar, no me hace nada. Pues nada, si alguien tenía esa duda de si estás usando el canal 4 que tienes que hacer. Así que ya sabes, tanto estés en el canal 1, 2, 3 o 4, vas a tener que pulsar la tecla Shift más Roll para entrar dentro de lo que serían los samplers. Muy sencillo. No pasa nada que estés en el canal 4, como habéis visto, o estés en el canal 2, donde sea. Eso sí, te van a sonar. Si estás en el canal 4, te van a sonar. Tanto el track como los samplers te van a sonar a la vez. Vamos a cargar otra vez para que lo veáis. Canal 4. Doy un Play. Hacemos un Loop. Y ahora los samplers. Y aquí podríamos controlar si está muy fuerte, muy flojo. Bueno, y ahora, ¿cómo usaríamos nuestro ordenador como maleta o como dispositivo externo? Pues muy sencillo. En el ordenador, como ya os digo, tenemos que tener encendido en Jain como antes para ver lo de los samplers. Y una vez que tengamos todo ya puesto en nuestras carpetas y demás, nos vamos aquí al buscador, le decimos que vamos a utilizar nuestro Mac Pro, ¿vale? Nuestro ordenador, nuestro portátil. Este no es un portátil que esté conectado con la misma red Wi-Fi. Y ahora vamos a poner, yo que sé, Latin House. Me va a cargar todos los tracks. Yo que sé, pues este mismo de aquí, del One More Time. ¿One More Time no es? Bueno, no me acuerdo cuál es. Alessandro, bueno, pues ¿dónde lo quieres? En la 1. Y ahora cuando llegue de Play, en la 1. One More Time, digo yo. Ya tendríamos ahí la cancioncita cargada directamente. ¿Veis? Nos sale un logotipo de ordenador. O sea, cuando estéis con el ordenador, o sea, esto es un puntazo, chicos. Vamos a poder utilizar samplers. Vamos a poder cargar nuestros propios samplers, crear nuestros propios bancos, que eso será en otro vídeo. Vamos a crear un banco, a ver si podemos cargar el banco totalmente. O igual no se puede. Esto, ya os digo, es la primera vez que lo estoy trasteando. Haremos más vídeos de todo esto. Si tenéis dudas, dejádmelo en los comentarios. Y no sé si me dejo nada más. Pues eso, que vamos a poder utilizar todo esto. Vamos a poder incluso, a ver, aquí no me va a dejar pulsar. No, no. No. No, no nos deja hacerlo en la pantalla. O sea, sería un puntazo. Que le diera así y saliera así directamente. Pero va a ser que no. Cambiamos la view. A ver. No. De igual si lo cambiamos. Pero no. Bueno. Quizá en futuras actualizaciones podamos usar los samplers desde aquí, que sería la bomba. Bueno. Tenemos samplers y podemos utilizar nuestro ordenador como otro dispositivo externo. O sea, que está muy bien. Si no te da tiempo a pasar la música a un USB, a una tarjeta micro SD o a una SD, lo que sea. O un disco duro. Que sepas que lo vas a poder hacer si estás en casa practicando o ensayando, lo que sea. Lo vas a poder hacer de una manera enalámbrica súper guay. Hay más cositas también, ¿vale? Que estamos viendo. Tenemos estas novedades también. Que vamos a poder incluso, yo creo que el performance pad, si lo quitas no se va a ver. ¿Veis? Ya no se nos ve. Si le das, lo puedes ver también. Lo dejas activado y a ver los samples que tiene. O sea, que todo muy visual, como estáis viendo, vas a poder saber en cualquier momento qué estás tocando. Si es una caja, si es un bombo, si es un sampler de una voz, lo que sea. Todo esto lo vas a poder personalizar. ¿Qué más? También el volumen lo vamos a poder ajustar a nuestras necesidades. Si quieres que suene más, que suene menos. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de la Prime 4, que tengamos aquí en el canal 4, va espectacular. Porque vas a poder hacerlo con las perillas, añadirle efectos incluso. Incluso le vamos a poder aplicar efectos ya de nuestra propia controladora. Muy bien, señores de Denon, señores de Engine, DJ, perfecto esta nueva actualización para nuestros dispositivos que trabajan bajo este software. Como siempre, espero que te haya ayudado, que te haya servido o simplemente que te hayas entretenido con un vídeo más. Si es así, regalame un like, comenta, comparte. Y lo más importante, suscríbete al canal. Mi nombre es Charly Rodríguez y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Charly Rodríguez y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!